Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin DBS GT Sagato y bueno, como dice el título de esto, celebrando el centenario del carrocero italiano bueno, 100 años y 60 de colaboración con la británica Aston Martin no se cumplen todos los días, así que la automotriz del Reino Unido y la marca carrocera Sagato han querido celebrarlo con la DVZ Centenary Collection que además de incluir esta nueva versión del DVZ Superlegera incluye otro regalo más clásico en el pack por un precio de 7 millones de euros algo así como 5 mil millones de pesos chilenos y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, Aston Martin parece que aún tiene sorpresas y nuevos modelos que mostrar tras su reciente gama de Hypercars y bueno, la última es un poco más habitual dentro de la automotriz británica aunque no por ello sea menos especial porque se trata del último fruto de su longeva colaboración con la marca carrocera italiana Sagato y no es uno cualquiera y viene a celebrar el 100 aniversario de la marca de diseño italiana y los casi 60 años de colaboración con Aston Martin y bueno, y en una ocasión tan especial como este no era suficiente con un solo auto sino con una pareja lo que se ha bautizado como la DVZ Centenary Collection y que incluye este nuevo Aston Martin DVZ GT Sagato bueno, como en trabajos anteriores hechos este modelo va a ser especial y está limitado a solamente 19 ejemplares está basado en el más reciente modelo de la marca en el caso del Aston Martin DVZ Superlegera y como puede verse en los primeros bocetos que estamos viendo junto a esta información transformará su aspecto totalmente para lucir un aspecto puramente sagato que recoge muchos de los detalles de los últimos Aston Martin Sagato en una enorme parrilla que bueno, tiene techo doble burbuja tiene una trasera que nos recuerda a la de su predecedor el Vanquish Sagato el habitual trazo de perfil que forma su techo con su inconfundible caída está acompañado de la ventanilla que también está presente junto a un larguísimo y musculoso capó y unas llantas de nuevo diseño bueno, como sabemos Aston Martin no ha anunciado todavía detalles técnicos de este nuevo sagato aunque sí nos basamos en la práctica habitual de las últimas colaboraciones entre estos dos socios podemos esperar una potencia mayor que los 725 caballos de fuerza y 900 Nm del DVS Superleggera con su motor V12 de 5,2 litros y bueno, lo que tampoco se va a cambiar es la exclusividad y altísimo precio de estas creaciones ya que solamente van a venderse 19 unidades la buena noticia es que como decíamos al principio en este DVS Centenary Collection se tendrá un precio de, como yo ya dije, de 7 millones de euros antes de impuestos con cada DVS GT Sagato no vendrá solo, vendrá acompañado también de otro auto en el pack el Aston Martin DV4 GT Sagato Continuation la reedición del icónico y carísimo clásico de Sagato que comenzará a entregarse a los clientes a partir del cuarto trimestre de este actual año 2019 para el nuevo modelo que habrá que esperar un poco más al menos hasta el cuarto trimestre de 2020 cuando van a comenzar a enviarse las primeras unidades y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao